Soy un loco soñador Que no le importa lo que diga Soy un loco soñador Que a tus rodillas se humilla Nada más por tu amor Que me tiene encadenado Que me atormenta el corazón Que sueña con estar a tu lado Soy un loco soñador Que por ti daría la vida Sin pedirte nada a cambio Soy un loco soñador Soy un loco soñador Que a tus pies se humilla Por amarte así yo vivo Así la vida Como un loco soñador Raza Mixtega Soy un loco soñador Que por ti daría la vida Sin pedirte nada a cambio Soy un loco soñador Soy un loco soñador Soy un loco soñador Que a tus pies se humilla Por amarte así yo vivo Por amarte así yo vivo Así la vida Soy un loco soñador 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 Gracias por ver el video.